Hola, mi nombre es Giajero Chá, y yo estoy en el centro de la comunidad de Parque de la Comunidad. Una de mis principales propuestas es realizar nuevos centros de entretenimiento para la comunidad, así como parques, plazos comerciales, y de la comunidad de Parque de la Delincuencia, y hacer de que la comunidad de Parque de la Comunidad,